Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias a que hayan venido, un qué lindo. Vamos a... Hacer la presentación oficial de... ¿Cómo es la cerveza para celíaco? Con respecto, nosotros teníamos históricamente ya una cerveza de celíaco a partir de... Bueno, tenía, como te decía, teníamos más de 10 años una cerveza para celíaco, pero era a partir de maíz. Y ahora hemos hecho una cerveza de celíaco a partir de cebada. Lo cual parece una contradicción muy grande, pero... Logramos tener un producto sin TAC, o sea, sin gluten, a partir de cebada. Bueno, es un proceso de... Se modificaron un proceso, se incorporaron enzimas que nos han encapsulado el gluten y no hacen el defecto nocivo que tenía el gluten para el celíaco. Bueno, esto es toda una investigación de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, llevó su tiempo. El hecho, a veces, de viajar y buscar información y demás. Logramos que el celíaco de Argentina o de la zona pueda tener cerveza a partir de cebada, que es mucho más rica, realmente, yo no sé si es muy rica, pero es muy similar a nuestra cerveza tradicional, artesanal que hacemos. Bueno, hoy por hoy muchos productos en Argentina se están realizando para celíacos. Esto es muy importante porque los reconoce también. Y es importante que tengan su espacio en productos tan importantes como la cerveza a nivel nacional, ¿no? Que nos representa tanto en el mundo también. Sí, siempre lo de celíaco nos dio satisfacción más de todo desde el punto de vista de un reconocimiento de los celíacos. Y todos los que han probado esta nueva línea están encantados. Están, mirá, no solo que total tolerancia, celíacos de diferentes grados, a ninguno, a todos los han tolerado perfectamente, 100% de tolerancia, o sea que parecería que, no sé, debo estar con niveles muy... no existen. Bueno, de... y el gusto, bueno, es mucho más aceptable que el otro. No digo que sea una cosa tan rica o tan... Bueno, particularmente lo que es muy rica es la de Durazno. O sea, que es para celíaco, pero también hay distintos sabores. Sí, sí. O sea, yo... ahora, en realidad, yo creo que todas nuestras cervezas van a ser para celíaco. Porque el método es mucho más descurado y yo creo que todavía estoy haciendo la... o sea, para celíaco la rubia, pero yo creo que con el tiempo voy a hacerla todo celíaco. Porque... Para el organismo, ¿no? Sí, y le va a gustar a todo el mundo. Directamente, yo hace mucho también que quería sacar una cerveza de arándano. Y esta de arándano directamente ya la saco con una base de cerveza de celíaco. El arándano de porcino aporta gluten. Y aprovecho las partidas que hago para celíaco y directamente hago la de Durazno y la de arándano directamente para celíaco. De todo modo, voy a tener que tener cuidado porque también hay ciertos prejuicios. Si yo la pongo, si yo exalto mucho el hecho de que para celíaco hay gente que llevo... No es para mí, es para los celíacos, no. Es para todos. Que te guste o no te guste... Claro, es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos, pero la cerveza es para todos. Juan Carlos, hoy por hoy aquí en la zona debe haber unas 60 microemprendimientos, familias que están haciendo cerveza artesanal, pero todos lo reconocen a usted como un poco el padre... Por viejo, por viejo. ...el padre de la cerveza regional. No, no. ¿Hay algún secreto, hay alguna fórmula que usted esté usando precisamente para la fabricación? Se habla siempre del 90% de la calidad del agua, ¿esto es cierto? Bueno, el agua influye, desde todo influye. Es un producto natural, vivo, donde intervienen muchísimos factores. Bueno, el agua, la calidad de la cebada, el proceso, el ánimo. Y haciendo todo lo mismo, un día nos sale la cerveza de una manera y otro día nos sale un poquito diferente. Y a veces muy diferente, y a veces muy diferente para peor. Que es vida, así que no dominamos. Yo no sé si hago lo que hago, y ahí también tengo que hacer las cosas bien porque de todo eso a mi microemprendimiento, muchos están haciendo muy buenas cervezas. O sea que estoy obligado a hacer las cosas bien. Pero no, obligado, bueno, siempre hice lo mejor que pude. Pero a mí inclusive ayudó que en la zona haya mucho. Juan Carlos, a mí me gusta cocinar y dicen que para que las cosas salgan ricas hay que ponerle amor. ¿En la cerveza qué? No, amor desde ya, te tiene que gustar. Te tiene que gustar y bueno. Y sí, amor como va a ser, como va a ser todas las cosas. Todo lo que hago, lo hago con la almobrida, cerveza también. Perfecto. Juan Carlos, bueno, también hay un sector de regionales que realmente es un atractivo para los turistas. Acá, remeras, aparte cerveza al precio de fábrica, que eso es muy bueno y hay que tener en cuenta, ¿no? También. Bueno, mira, bueno. Bueno, un poquito más de las cervezas, perdón, no sé si están apurados o no. Bueno, mira, mira, de los nuevos productos, de una nueva etapa que tiene la cervecería, porque nosotros hacíamos el celiaco, después se descontinuó porque, bueno, este tipo y por acá. Pero ya ahora tenemos habilitada la fábrica, con número de fábrica, porque tuvimos que hacer una parte para tener habilitación para celiaco. Y ya tenemos la fábrica habilitada con su número, que ya les digo, es el 16-00-6990, es nuestro número nuevo de fábrica, que tiene habilitación para hacer productos para celiaco. Bueno, este, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos, hasta casi estamos bien de papeles. Bueno, no perfecto, pero estamos bastante mejor. Bueno, en esta nueva etapa, también estamos haciendo otra cosa que tuvo varios tiempos de desarrollo, que es el jugo de mosqueta, que también lo hacemos para celiaco, porque lo hacemos en la parte de la fábrica que hemos habilitado para celiaco, porque de por sí el jugo de mosqueta no tendría... porque se hace una parte de fábrica separada para evitar la contaminación cruzada. Por eso, esto de por sí es mosquetas, azúcares y miel, más un agregado de vitamina. Bueno... Están tirando la receta, porque hablábamos de pasito. Bueno, perdón, la receta del jugo de mosqueta la hemos hecho todo. Es pulpa de mosqueta con azúcares, miel, no hay misterio. La única parte, también la particularidad que va a tener nuestro jugo es que tiene... Mirá, te digo, tiene jugo endulchado de rosa mosqueta y miel, que es la denominación del producto. Enriquecido con vitaminas B1, B6, B3, B5, B8, B9, B12, más vitamina C, extra. Y este jugo... ¿Está acá el invierno, tomate un juguito de rosa mosqueta? Sí. Empiecen a tomarlo antes, porque también la vitamina para aguantar. No cuando ya estemos muy engrimpados, empecemos a tomar. Esto que tiene. Además de la vitamina natural, como en su proceso, tengo una pasteurización y demás, hay una adición de vitamina C para que soporte y nos dé el requerimiento diario. Pero en 200 ya nos da el requerimiento diario de vitamina C. Juan Carlos, finalmente, todos estos productos están a la venta aquí, en el acceso norte al Bolsón, en la histórica y en la primogénea cervecería del Bolsón, que bueno, dio tanta alegría a tantas personas en todo el mundo, pero también en algunos comercios. Y las cervezas que son libres de TAC, o sea, para personas con la condición celíaca, están identificados en su... Claro, están identificados. Bueno, por ejemplo, acá todavía tengo esta con la etiqueta de la anterior. Ahora tengo... O sea, esto es terminar el producto para que esté en góndola y demás. Bueno, hay que hacer etiqueta, hay que ponerle los códigos de barra nuevo. O sea, toda esa parte está... El producto ya está y está probado, consumido y lo estamos vendiendo y alguna gente ya la está llevando. No nos largamos todavía a la venta porque nos faltaba el número de establecimientos que lo teníamos recién hace pocos días porque se ha perdido el número de establecimientos. Bueno, ya tenemos todo y estamos trabajando y estamos como naciendo de nuevo y renaciendo de una situación. Bueno. Bueno, Juan Carlos, probamos la cerveza y... Vamos a probar la cerveza. Bueno, vamos. Muchas gracias. A palabra de Juan Carlos Balaje, titular de cervecería...